Se juntan los amicajinos de oro Julián Cogoyón Salas y Rúzmen Castillo No te enamones, yo te dije No te ilusiones, yo te dije Vas a llorar, vas a sufrir Ay, Cholita linda Recuerda que solamente somos amantes y nada más Y si tú quieres, solamente amigos Pero no me pidas otra cosa, por favor No te enamores, no te enamores de tu piel Te enamoraste, te enamoraste, corazón Yo solo quise una aventura y nada más Tú lo sabías, tú lo sabías, corazón No te enamores, no te enamores de tu piel Te enamoraste, te enamoraste, corazón Yo solo quise una aventura y nada más Tú lo sabías, tú lo sabías, corazón No, 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 corazón Te enamoraste, te enamoraste, te enamoraste, te equivocaste otra vez No, 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 corazón Te enamoraste, te enamoraste, te enamoraste, te enamoraste, te equivocaste otra vez Vamos Julián Vamos Julián Bogoyón Salas Mira que ahí está tu santa madrecita La señora Victoria Salas Espinoza Vamos Alejandra Patrina Por nueva esperanza con la vida Ahora es cuando Olga Trujillo Peña Madre de las tres princesas Lizeth, Juliana Y de mi Bogoyón Trujillo No te enamores, yo te piquí No te emociones, yo te piquí Vas a llorar, vas a sufrir Ahora vamos Y que vive el amor verdadero No te enamores, no te enamores, te dije Te enamoraste, te enamoraste, corazón Yo solo quise una aventura y nada más Tú lo sabías, tú lo sabías, corazón No, no Y no te enamores, no te enamores, te enamoraste, corazón No, no Tú lo sabías, tú lo sabías corazón No, no, no corazón Te enamoraste, te ilusionaste Te enamoraste, te equivocaste otra vez No, no, no corazón Te enamoraste, te ilusionaste Te enamoraste, te equivocaste otra vez Vas a llorar, vas a sufrir Yo te lo dije corazón Te traicionaron, te lastimaron No aprendiste la lección Vas a llorar, vas a sufrir Yo te lo dije corazón Te traicionaron, te lastimaron No aprendiste la lección En Argentina Para aquí con cariño Rosemary Wancho Gracias a la familia Trujillo Pella Pablo Luis Laura Lucía Cudi Juvenel Garay La gente chévere de Bancas ¡Ahora! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso sí! ¡Vale duro! ¡Vamos ingeniero! ¡Carlos Amado! ¡Por ya Tahuamaní! ¡Mando con corazón! ¡Por la vida! ¡Rifamami! ¡A ti, de nuestra guerra! ¡Y tu amiga la preferida! ¡Rebeca Reyes ¡No vamos a carguayón! ¡O no! ¡Para ti, Magno! ¡Julia! ¡Euterio! ¡La familia Noboyón y Santiago! ¡Por Ayash! ¡Toda la vida! ¡Somos los amantes de tu hermana! ¡Rico! ¡Sabroso! ¡Toma, toma, toma, toma cuchera! ¡Pégate a mi ritmo! ¡Un ritmo contagiante!